Acabó logrando contratos millonarios del gobierno. A pesar del silencio que trata de imponer Moncloa alrededor del caso de Begoña Gómez, lo cierto es que la catarata de informaciones comprometedoras, por ser suaves, no cesa. El hermetismo como estrategia de distracción no va a dar resultado y cada día es más escandalosa la falta de explicaciones sobre el tema. En ese diario hemos desvelado que Barrabés, uno de los principales patrocinadores del máster de Begoña Gómez, recomendada por ésta al gobierno para la concesión de contratos millonarios, los acabó logrando a pesar de que pujaban otras 10 empresas con ofertas más baratas y a quien cumplía uno de los requisitos, contar con un plan de igualdad. Los logró además por unas centésimas, gracias al 10 que obtenía sistemáticamente en la nota subjetiva, la parte opinativa del concurso público que suponía un 40% de la nota final. Y para más sin rí esos contratos se sufragaban con dinero de la Unión Europea, lo que abre un nuevo flanco en este entramado en el que siempre figura Begoña Gómez como Reina Midas. Toda empresa que se juntaba a ella se hacía de oro. Es decir, la empresa de Barrabés que recomendaba Begoña Gómez por carta concurría a concurso con una oferta más cara y que no cumplía todos los requisitos, pero a pesar de eso ganaba el contrato público porque era la mejor valorada. Todo eso en un solo caso de los varios que salpican a la mujer del presidente del gobierno. A pesar de que se trata de asuntos perfectamente documentados por Reesdiario y por otros medios que también han publicado informaciones comprometedoras, el gobierno y el PSOE consideran que estamos ante bulos. Ya está bien, decía el portavoz socialista en el Congreso, Pachi López. Pues no, la verdad es que no. Vamos a seguir informando sobre la exitosa carrera profesional de Begoña Gómez en lo que tenga que ver con contratos públicos a empresas relacionadas con ella y recomendadas por ella. La bola cada día se hace más grande y las explicaciones más necesarias. Este asunto crece día a día como una bola de nieve ladera abajo y se le está comenzando a indigestar a Pedro Sánchez que no puede huir para siempre.